Esto es una producción de subterráneos.com.mx Nada, nada, ni química, ni nada. Esto es netamente artesanal. Y pues, con pruebas y repruebas, y ahí la íbamos. Luego me auxilio una monjita, y ya empecé a fabricar los vinos también. Y posteriormente las cremas. Pues ese es el piloncillo o panela. Esa se está fermentando ahí, son 48 horas. Depende también del tiempo, si está muy bien o tardan más. Luego de que ya dejó de trabajar, queda como espejito, así tranquila. Se vierte en una olla que se encuentra ahí. Se le echa lumbre, a 150 grados empieza a evaporarse. Pasa por unos evaporadores, luego pasa a un refinador. Del refinador hay un tubo ahí, pasa a aquel tanque. Ahí en el tanque se condensa. Y luego ya abajo sale convertido en alcohol. Es el proceso. Cuando queremos hacer vino, de lo que sea, tenemos que fermentar la fruta. Y se acompaña con jarapé. Tenemos llorispa, que son hierbas. Guanábana, maracuyá, piña, tejocote, jovo, cacao, tejocote, naranja, vainilla. Son 10, 12 sabores. Por lo menos los sacamos con un añejamiento de dos años. Gualtin es una palabra totonaca. Allá adelantito hay un nacimiento de agua que le llamaba el Gualtin. Y como estoy cerquita de él, pues dije, todavía aquí abarca el Gualtin. Entonces, esa palabra significa cristalino. Y le vino apenas al pelo porque son cristalinos. Gracias. 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 Gracias.